El capítulo número 20 de la serie de gente de San Andreas Bueno, ya nos quedamos aquí con Wiss Quedamos aquí a hacer las opciones de él Y espero que les haya gustado el anterior episodio Y que ya se les vaya a gustar mucho este Ya saben, denle like, compártanlo, suscríbanse más que todo Y no se olviden de activar la campanita por crédito Y no se olviden de los siguientes episodios Y bueno, vamos aquí a continuar con Wiss Hit me ¿Estás seguro, hombre? Sí, voy a buscar 5 cartas y, vengan Ok Aquí I'm a stick, what you got? How would I know? You tell me Not good, man You got, uh, 47 Damn You're bad luck for me, you know When I play the other guys, I always win Boss, take a look at these two chips One's a fake That's amazing, you didn't even touch him No, I just took a guess Why else would he come in with two chips and sound so worried? You take a look Oh yeah, the dragon on this got the sunglasses and a white stick Insolent bastards I'll make sure the castiers are extra vigilant It's obvious where these chips are coming from The Cyndaco family owns a plastic factory across town I'm gonna blow it to shit Man, look, don't trip Man, I got you on this No, I got you on this hasta ponerme traje como el y pues aparentar el que si somos buenos amigos de el pero yo creo que con las cintas que estamos ahora pues estamos bien tu ok, no alcance a leer lo que decía pero que ya sabemos que nos tenemos que dirigir para allá hay otra cosa por favor 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 para que muchas personas siempre me throw, para que muchas personas estén pendientes mas de la serie también que ustedes, también que ustedes saben saber de la serie y youtube pues no es que recomienden mucho los videos de youtubers no es que yo sea un youtuber super pequeño pero soy un youtuber muy pequeño me gustaría que me ayudaran a compartir los videos, denle like, comenten obviamente no es que traer un contenido super espectacular pero también no es que tengamos fremos, recursos y todo eso bueno no voy a llegar a decir esas cosas locas mas de eso creo que les compartan los videos, me gustaría mucho y pues si quieren a veces comentarlos, pues también me gustaría mucho porque los caracteres, sería un fran a mucho más dios, hay autopistas donde los peces van super rápido y esto deseen es la noticia la noticia y las ultانas y la noticia ¡Suscríbete al canal! ¿A la del mundo de una habitación de comer? ¡A la broma preparada! La línea tiene que seguir compromise. Si alguien tiene una boda que todos quieren se salen tiempo real Al puisque Surely No Ahora ¡Suscríbete al canal! Creo que ya despejé. ¿Pero qué quiere con eso? Uy, espera, explota esa mierda. Esa mierda explota y ¿qué? Acabemos. Hay otro, hay otro aquí. Hay que subir estas vergas de plástico para que no sigan haciendo más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero también me gustaría que se acogiera así como fácil. ¡No, no, no! ¡Es que hay otro! ¿Hay otro? ¿En serio? ¿Estás haciendo demasiado fácil? Estás haciendo demasiado fácil. ¡Lol! Acabes de haber visto un arma. ¡Lol! Acabo de darme cuenta que no tengo... Tengo muy poquita vida, esto. Y por acá nada hay un corazón ni nada. Tengo muy poquita. ¡Lol! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Hijo de puta! ¡Nos 식ピada! ¡Me mataron! ¡D çıkatados por supideces! ¡Por fin fui a hacer esta misión! Estaba super... No era que estuviera complicada. Había que utilizar una buena estrategia. Desgraciadamente, yo la vi no utilizar como en las últimas veces las dos visitas. Pero, pues... Fue super duro. Estuve acá súper emocionada y por fin a verla completada. Digo, es que hay muchos tipos de copetas. Me mataban mucho por dejada. Y todas las copetas quedan todas fuertes. Así que la veía en el juego. Y hasta la cogí creo yo. Algunas veces creo que tengo cinco balas de calma. Pero me pareció muy complicado. O sea, no es bueno. Para mí me pareció muy peligrosa. No la usé bien. Me pareció un poquito por los polices. Por el tema de que cuando estaba ahí. Pues obviamente. Llevaron la fuertia. A la atascar. Pero estoy tratando de llegar allá sin que se me corte el coche. Pero a todos los estés apenas. La canción es tan difícil. Que el¡cubre! Ja 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 ja. ¿de acuerdo que no? La canción es tan difícil. Tengo que ver arriba. O sea, algo muy sincero. Tengo que ver. Es un video de la canción. ¡Suscríbete al canal! Sí Es un poco en manos de dinero ¡Hola amigos! ¿Te has visto en la ciudad de Liberty City? ¡Te voy a ver! ¡Suscríbete al canal! Está algo complicado para que... ¡Hasta me paro de impresiones en la... En la segunda... Creo que esta en la primera visión creo Ya la segunda Me tengo que asegurar Pero voy a ver que si esto va algo fabricado Porque recuerdo que en el anterior episodio O fue en el siguiente episodio que estuvimos interrogando a un tipo que Que está como que de pendejo Pero no importa Bueno, realmente es que importa, voy a ver Bueno chicos, ya me asegure Esta era la primera misión, imagínense Y bueno, pues ahora vamos a continuar con la segunda Play again soon Ok, aquí era la misión Don Peyote Es CJ, ay Truth, ¿es que tú? Might be, might be a government algorithm trying to pick your brain So don't admit anything Whatever man, what's up I need a favor Carl, thought I could cash in some karma chips Your credit good? I took some fellow travelers deep into the desert On a peyote safari a few nights back We faced the inner light and communed with the Lizard King Sound fun, how'd it go? That's the problem, I don't know I'm in Los Santos I woke up in a Japanese bathhouse about an hour ago I have no idea how I got here Or where the others are They're probably fun I don't think so They were Brits, a band, they're their managers They have no experience about the desert Ok, where'd you make camp? I can go have a look I took them up Marco de los Estés Fantastic sunsets Best are looking for them up there Hello Hello I'm Paul, called Marce Oh, ok I need a lot of calls for me To get here The public service announcement What? 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 I heard that scene, but I never imagined him to find him That's a coincidence No Supergloco de ese episodio Aunque ya creo que el mismo otro lente fue que el otro es el episodio Pero fue que el episodio de una tipa tenía muchos novios pero la tipa era una disculpa Entonces cada novio que tenía como que lo mataban Y la tipa nunca le decía nada Y ella lo contaba por la radio que era lo peor Y la policía nunca le decía nada y por eso ya cuenta la historia Y así, o sea mucho de la comunidad al hispano lo sabíamos Porque obviamente muchos son totalmente libres Y pues ahí obviamente muchos de la gente que ya se estuvo Digo ya sabía la historia, pero nadie lo ha mirado Digo que desestado Durante mucho tiempo, cuando tú dices que no es todo lo que desestado Que locura ¡Hola! 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 Los魔os Bien ¡Hola! ¡Ciji democrats! ¡Hola! ¡Si te apoyas! No se siente honesto. Ok, aquí está el coche con el que está atrás, y ahí espero que te va a parar. Tres. Tres. Unas. ¿Dónde están los restos, chicos? ¿Dónde están los chicos? No sé ni siquiera, ¿eh? I remember snakes, lots of snakes. It's a snake farm not too far from here. We can go check it out. You look as pale as a drowned baby, man. Oh, oh God. I think I'm going to chuck. P, what you need is some food down your... A fried egg sarnia with my nails will sort it. Oh, what about a pickle? Here we are. Look familiar? Looks just like sulfur. Oh no, run like fuck. Everybody in the car. Seems you boys had a good time. Hey, what about the band? We'll just have to pray that they've made it a civilization. Keyboardist and drummers are tenepenies. That's right, guys. We have to have to have those guys to be able to go down. It's on the strips somewhere else. It's just going to go there and get 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 there. It's easy, fast and simple. What kind of tits does this Rosie have? Big floppy sausage tits, empty saddlebags or bee stings? Rosie's a man. And stop touching yourself. It's just for comfort, Pablo. This is a stressful situation, man. You're fucking telling me it is. Ah, can it you two? Hey, he's starting it. Hey, we've arrived. Shit, here come those snake farmers. Alright, I had enough. Let's finish this. Really? They came to here. Oh, I'm going to grab some big tits, man. Oh, bullocks. In for a penny, in for a pound. Come on, man. I hate violence. Yeah, that's how we do it in Salford, man. Don't make me slap you, son. I don't like this shit. What's that? I don't want any weapons. Let's go in and see Rosie. Woo! Ken Paul, here to see Rosie. Hey, boss, there's somebody here to see you. Oh, go away. I have a migraine. Oh, Rosie, son, it's me, Paolo. Oh, God. My despair is complete. Okay, let him in. Rosie, how are you, me old son? I pray that one day I can escape my perpetual torment and retire in peace and comfort a million miles away from anyone I've ever fucking known. And instead, I get this. Come on, it's me, Ken Paul. Well, hello, Pa. What a pleasant surprise. Who the hell are these guys? These are my boys, Mecca and Co. Sir. You want any speckled doves, boss? I'm peeking on one right now. Top of the range, man. Well, it's fitting as I sit here up to my neck in a river of shit with every mafia gorilla from Liberty City to Los Santos pissing in my face that you, Ken Paul, should witness it. What's the matter, son? Too numerous, oppressively insurmountable, and depressingly fucking typical even to mention. It's all right, bruv. Paolo can help. Give us some space, would you, son? I'll give you a tinkle later. All right, for sure. Not you, Mecca. Oh, you twat. Unbelievable. What the fuck? Hey, Woolsey. I think I found a way to scope Caligula's casino without causing too much suspicion. We could talk later. How do you think I'm going to attack Caligula's casino? How do you think I'm going to attack Caligula's casino? No, I'm going to put a bus. Hey, dude, it's like... Now we have to go. That's what I don't know. Where do we have to go? I don't know. I'm going to attack Caligula's casino. Oh, my God. I'm going to attack Caligula's casino. Come on, Kevin. I'm going to attack Caligula's casino. Casino. I want to attack Caligula's casino. I want to attack Caligula's casino. Lola, tiré todo, sí, te ven Ok, ya tenemos algo que hacer ¿Qué? ¿El icono de la misión es un dado? Sí, creo yo Porque la opción para ir al casino es otra Es esta, yo creo Así que si nos está diciendo que vayamos aquí Entonces debe ser que es esto Sí, o sea, sí es esto Espero que sea esto porque entonces estamos perdiendo la avenida Loool Calpó, calpó, calpó la puerta Loool, qué chido, un casino Sí, aquí la habitación Interessor Carl Oye, Rosy, liven yourself up, Carl's here Hello I started representing the Liberty City mob again And that's how I ended up here But no one family would trust another family to run the casino So I was put forth as a neutral party So now I spend my days waiting for one family to cap me and blame the other one ¿Qué haces? ¿Cómo se te haces? ¿Cómo se te haces? ¿Qué haces? Ok, ok, el sindaco están en el camino de la guerra, ok? Algo terrible ha sucedido a Johnny. Quiero decir, él está en un shock-induced coma en el hospital a través de la ciudad. Ahora, los Forellis, ellos van a tomar esta oportunidad para borrarlo. Ahora, si algún hit entre las familias sucede en mi carrera, yo voy a la axa, la macheta, la macheta... Ok, ok, relax. I'ma ir a la hospital y moverme el cuerpo o algo. Ahí está, mi amor, las cosas no son tan malos, ¿verdad? ¡Badabing! Ok, vamos a hacer esto. ¡Vamos a hacer esto! Ahora, chicos, vamos a la ambulancia. ¡Llegamos! Perdón, si se escuchaba un helicóptero que se paga. ¡Hey, Johnny! ¿Cómo te sientes? No pensaba que iba a ser dischargada hasta mañana. ¡Vamos a hacer esto! Bueno, 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 chicos. Espero que les haya gustado mucho este capítulo. El capítulo número 20 de la temporada de la serie de Letra San Andrés. No sé por qué he dicho que esto está por temporadas. Bueno, la temporada 1, 2 de las series es que va a tener más de una temporada, no creo. Pero ojalá les haya gustado mucho el capítulo. Ya saben, denle like, compártanlo, suscríbanse. Y comenten, obviamente, quizá que comentaran, claro. Y hasta la próxima, amigos. ¡Chao! ¡Chao!